Productores veracruzanos que fueron timados por funcionarios del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias informaron que ya fue presentado ante la Fiscalía General de la República el convenio original y los gastos generados por el incumplimiento de este convenio por parte de dicho instituto. El apoderado legal, Andrés Campoli, aseguró que los productores veracruzanos han pagado más de 5 millones de pesos en la compra de 130 búfalas por la falta de cumplimiento del convenio. La Fiscalía está trabajando, debo decir, muy bien, porque incluso hace unos días atrás, como una semana, Eduardo, hace más o menos una semana, la propia Fiscalía mandó una inspección ministerial con agentes ministeriales de la propia Fiscalía para revisar y recorrer todo el predio de INIFAP y que ellos mismos incluso tomaron fotos, o sea, la propia Fiscalía tomó fotos de todas las obras que se hicieron con la inversión que hicieron ellos. O sea, la Fiscalía está trabajando muy bien. También, de manera extraoficial, señaló que este viernes se hizo el cambio en la dirección del INIFAP Veracruz, que ocupaba Jorge Martínez Herrera. El avance que va a dar es, primero, que se está solventando y se está probando todos los gastos que ellos hicieron. Y, en segundo, que al presentar el convenio original ante la Fiscalía General de la República, pues también se demuestra en esencia la existencia del convenio. Hecho que, además, lo está demostrando el propio INIFAP al momento de que a la persona que firmó ese convenio, pues hace dos o tres días atrás la corrieron y al día de hoy están instalando, el propio Rodríguez del Bosque está instalando un nuevo director del INIFAP en Veracruz. El abogado menciona que al momento, las búfalas continúan estando en un terreno arrendado, en condiciones que no son las indicadas. Bogarreyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.